La nación ya de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado, te tengo lo que quiero Quédame en mi vida, llame en mi vida Vamos a cantar nuestra canción De Navidad, mira como suena en mi corazón De Navidad, es un mundo lleno de sorpresas Que cumplen las cantañas Vamos a cantar nuestra canción Corando las figuras en el amor Ya no cae la nieve por la ventana Siento que todo es posible Según el amor ya estamos Pero por realidad Y era Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las nubes bailen en mi interior 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 Vamos a cantar nuestra canción Y ya no cae la formation Que las nubes bailen en mi interior Salta, salta, os voy a gustar el Navidad Siempre, 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 siempre Y a tu lado, y a tu lado Tu familia teivotará La noche, pon, ten Salta, 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 os voy a gustar el Navidad Siempre, 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 siempre Y a tu lado, y a tu lado Tu familia teivotará Como maravilla delta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!